Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga. Esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de lunes 6 de enero, Día de Reyes. La nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la doctora Margarita Ríos Farjad, me dijo que respalda al presidente de la Corte, Arturo Saldívar, en su lucha contra la corrupción en el poder judicial. El presidente López Obrador advierte que si el aeropuerto de Santa Lucía no está terminado el 21 de marzo de 2022, deja de llamarse Andrés Manuel. Anunció que el gobierno federal va a construir 2.700 sucursales del Banco del Bienestar en todo el país. La mitad de las construirá este año. La Asamblea de Pueblos de Morelos critica la visita de hoy del presidente López Obrador al calificarla de actos de provocación. Completan el traslado de los 165 de los 400 reos del penal de Cieneguías allá en Zacatecas tras los hechos violentos de la semana pasada que dejaron 17 muertos y 10 heridos. Investigan un ataque en Tamaulipas, en los límites con Texas, que dejó un niño muerto y dos personas heridas. En México hay 61.000 desaparecidos del 2006 a la fecha, dice el subsecretario Alejandro Encinas. El régimen iraní advierte con un duro ataque al de Estados Unidos. La advertencia fue en el funeral del jefe máximo del ejército de Irán, Qasem Soleimani, asesinado en la semana pasada en Bagdad por órdenes de Trump. Es el mayor funeral en la historia de Irán, multitudinario, millones de personas. Irak activa un mecanismo para la salida ya de las fuerzas militares de Estados Unidos de Irak. Hay que recordar que el asesinato del jefe máximo del ejército iraní no fue en Irán, fue en Irak. Pero ya personal militar de Estados Unidos está empezando a llegar a Kuwait. En este momento el dólar interbancario se vende en 18.86 y en Ventanillas en 19.14. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es lópezdóriga.com y usted está informado. Gracias.